Etapa final en el juicio por jurados que se ventilan en la zona este contra la madre de Nayara Ortiz. Esta nena de un año y nueve meses que, como bien decías, Sergio, fue asesinada a golpes en Rivadavia en junio de 2020. El 20 de junio de 2020 ella recibe los golpes y el 21 de junio, al día siguiente, termina falleciendo en el hospital Perrupato. Les decía que es la etapa final porque ya se pasó el proceso de alegatos de las partes, también habló la madre de Nayara. Y está estipulado que esta tarde, a partir de las 15 horas, empiece a deliberar el jurado popular, que es el que va a definir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad para esta mujer que está imputada por homicidio agravado, por el vínculo, alevosía y por omisión, es decir, por no haber actuado ante lo que le pasaba a su hija. Decíamos, esta mañana fue la etapa de alegatos, así es que vamos a escuchar un tramo del fiscal Mariano Carabajal, el fiscal en jefe de Rivadavia Junín, que, entre otras cosas, acusó a la madre de no estar interesada por su hija, de que era imposible que con lo que presentaba como golpes o como lesiones la nena, ella no se hubiera dado cuenta de que algo le pasó. Porque hay que decir que Nayara, según el informe, tenía tres costillas fracturadas, fractura de cráneo e hígado desgarrado. Escuchamos entonces al fiscal que, entre otras cosas, lo que hizo fue pedir justicia. Que fue su padre quien le dijo en la mañana del día siguiente que debía llevar a Nayara al hospital. No fue decisión de la señora Isabel Ortiz. La señora Isabel Ortiz estaba preocupada por su novio, el monstruo, no por su niña. Nunca ha estado preocupada por su niña. Es decir, María Isabel Ortiz ya sabía que su hija estaba mal. Por eso resulta absolutamente mentiroso lo declarado ante el jurado que los vómitos empezaron a las 4 o 5 de la mañana, que no tenía movilidad, y que esto, y que todos los días no deja de pensar en Nayara. Eso es mentira. Y lo hemos probado con prueba. Hoy vengo a pedirle justicia por Nayara. Hoy vengo a pedirle justicia por una niña que no tuvo voz. Por eso, hoy, aquí y ahora, me toca hacer la voz de Nayara. Y esa voz pide justicia. Ahí estaba el fiscal, ¿no? Diciendo que justamente María Isabel Ortiz llevó a la nena al hospital porque se lo sugirió su padre, como dando a entender que de otra manera no lo hubiese hecho. A contramano de eso fue el abogado defensor de María Isabel. Estoy hablando de Juan Carlos Gadadi, que dijo, de ninguna manera. Esta imputación es una ridiculez. María Isabel sí se ocupó de su hija. Lo escuchamos. ¿Quién de ustedes como madre, a través de un vómito, se imaginan que su hija está agonizando? ¿Quién se imaginó que estaba quebrada con fracturas y con fracturas de cráneo y fracturas intercostales? Doce horas de agonía y recién la llevó al hospital. Porque le exigió el padre. No le exigió el padre. El padre le dijo. Con frío. Pobre. Porque es pobre la señora. Porque no tiene medios económicos. Porque por unos vómitos no podemos contar que tenía un auto y tenía teléfono. Porque nunca se imaginó la gravedad de las lesiones. Por favor. Qué ridícula es la imputación. Yo le voy a pedir que den un veredicto de no culpabilidad respecto de la responsabilidad de la señora Torres. Nada más. Ahí estaba el alegato del abogado defensor. Y quien tuvo la palabra en última instancia fue justamente María Isabel Ortiz. La mamá de Nayara que dijo lo siguiente. Yo siempre estuve para mis hijos. Nunca dejé que ellos pasaran o que vieran cuando habían discusiones familiares. Yo no. Siempre cuando habían discusiones y yo a mis hijos los sacaba. Nunca los dejé que presenciaran esas cosas. Y yo a mis hijos nunca les pegué a ninguno. Y siempre traté a mis hijos por igual. A mis cuatro hijos los amaba por igual. Siempre estuve para ellos. Yo jamás golpearía a mis hijos. Y menos hacerle semejante daño del que se me acusa de que supuestamente yo le hice a mi hija. Testimonio final de la mamá. En esta instancia entonces quedó el juicio. A partir de las 15 empieza a deliberar el jurado popular. Todos tienen que coincidir.